Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión quiero comenzar a hacer algo un poco diferente para el día sábado. Y es que quiero empezar a compartir también, no siempre reflexiones, sino algunos consejitos como hoy, que quiero hablarles de algunas actividades que yo hago con Sofi para compartirles los temas y las historias de la Biblia. Son consejos y tips, digamos, sencillos y rápidos que ustedes pueden usar con sus propios hijos. Todos en casa. No toman mucho tiempo, yo sé que no todos cuentan con mucho, mucho tiempo, pero hay que tener en cuenta que no solo es importante la alimentación física que le damos a nuestro cuerpo, sino también la alimentación espiritual. Así es que, habiendo dicho eso, voy a pasar a mostrarles las cosas que yo he juntado aquí en el suelo para que vean de qué se trata este video. Bueno, he separado por categórica, digamos, lo que les quiero compartir. Aquí tengo libros o cuentitos. Generalmente con Sofi lo que hacemos lo leemos en la hora antes de dormir, antes de irse a la cama. Yo le leo una, dos o tres historias. Siempre trato de conseguir cosas en español, pero también tengo algunos que otro en inglés. Y digo, le trato de conseguir en español cuando se tratan cosas de la Biblia. Pero bueno, algunos están en inglés como este, que son tres historias en uno. Lo conseguí en la tienda del Dollar Tree. Trae tres historias de la Biblia. Y tiene unos dibujos muy bonitos. Las historias no son muy largas. Ahí está la historia de Noé, que dura seis páginas. Y ya está, empieza la otra historia. Y ya está, empieza la otra historia. Así que, al fin del año de escolar, yo creo que ya va a terminar leyendo este libro solita. Esto fue una buena compra que hice también en el Dollar Tree. Cuatro libros por un dólar. Trae veinticinco historias con veinticinco canciones. Porque trae un CD. Imagínense, un libro y un CD por un dólar. Y las historias son bien cortitas. Esta es la historia que la cantás con una cancioncita. Ven el dibujito. Aquí hay otra historia, otra historia, otra historia. Bueno. Veinticinco historias, como les digo. Cuatro libros, cuatro tomos. Son cien historias y cien canciones por cuatro dólares. Y obviamente hay que fijarse por qué no. Porque sea barato, quiere decir que todo es bueno. No todo es bueno, bonito y barato. Hay cosas que son baratas y baratas y baratas. Nada más. Así que denle una ojeada antes de comprarlo. Para ver que son cosas coherentes. ¿No es cierto? Estos son unos de nuestros favoritos. Se llaman Las bellas historias de la Biblia. De Arthur X. Maxwell. Y miren este marca página precioso. Que tiene Sofist al revés. Es un bohito. Se lo regaló Maikita. Lo compartimos en un video. Bueno, vamos por la mitad. Como pueden ver. Y este me gusta mucho porque... Las historias son un poquito más largas. Empieza aquí. Y sigue acá. Y termina donde hay una hojita. Estamos viendo toda la vida de David en este libro. Para los que conocen de la Biblia. Y me gusta porque tienen fotos más realistas. ¿Ven? No son tan caricaturas. Y eso los ayuda a los niños a sentirse más identificados. Ella siempre que le voy leyendo me dice. A ver la foto. A ver la foto. Quiero ver la foto. Me dice. Así que se los recomiendo mucho. Ya le hemos comprado varios tomos de este. Para ir leyéndolos todos. Son 10. Así que se los recomiendo mucho. Yo los compré por Ebay. Este se lo regalaron en la iglesia. Y los demás los estamos comprando por Ebay. En internet. Cuentitos. Pequeñín. Dios te hizo. Y este es uno que le regalaron en la iglesia. Que se llama. Mi primer gran libro de preguntas y respuestas de la Biblia. Están hojas gruesas. Muy bonito también para leerlos con ellas. Pueden hacer una clase de una sola pregunta. Y hacen una especie como de clase. Digamos con la niña en la casa. O con su hijo. Obviamente les recomiendo que le compren una Biblia. Esta es la mía. Y también este marca página me lo regaló Maikita. No les recomiendo que le compren Biblias como estas desde chiquitos. Porque ellos todavía no saben leer. Entonces se van a frustrar. Nunca voy a poder leer la Biblia. Entonces les recomiendo que empiecen con una Biblia pequeñita. En donde tengan historias cortitas. Como ven esta es la historia de Sara. Y bien cortita. Y se repite muchas de las cosas. Así que así son las historias de la Biblia. Este es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ya lo hemos leído como 3 o 4 veces a la Biblia. Ahora que ella ya sabe leer español. Le está leyéndolo solita a la Biblia. La está leyendo ella. Ella solita. Y yo creo que a fin de este año le voy a comprar. La voy a actualizar. Y le voy a comprar una Biblia para una niña más avanzada. Ya en la lectura. Que tenga más texto. Y no tantas fotos. Pero siempre las fotos son bonitas. Hasta los adultos nos gusta ver fotos. En lo que leemos. Así que yo creo que eso hay que dejarlo. Así que les recomiendo su propia Biblia para los niños. Aquí también lo que tengo son algo que hacemos a diario con Sofie. Este es el librito que nos dan en la iglesia. Es para jardín de infantes. Para las edades de Sofie. Yo soy maestra de los niños en la iglesia. Así que yo le doy esto a Sofie en la iglesia. Y también en la casa. Y tienen las lecciones. Como pueden ver. Esta es la lección número 1. Esto nosotros le damos a los niños en la iglesia. Y hacemos actividades. Y aprenden un versículo de mensaje. Esta es la lección. O sea, la enseñanza. Esta es una historia de la Biblia. Y después cuando están en casa. Tienen que hacer esto con las mamás. En su casa. Ven ahí tienen domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y después llega el sábado. Que vamos a la iglesia de nuevo. Y hacemos esta historia. Hacemos esta historia. Y empieza otra vez. Después en la casa con los papás. Hacen estos. Así que es muy lindo. En la iglesia que nosotros vamos. Lo hacen. Así que yo lo hago esto a diario con Sofi. Este ya se acabó hoy día. Justamente. Vamos a empezar otro. Cada tres meses cambian el libro. También es algo fundamental. Yo le compré esto a Sofi. Son las 28 creencias fundamentales de la iglesia. Nosotros vamos. Y la iglesia dentista el séptimo día. Y está en español. Y me encantó. Porque cada lección es una de las creencias. Son 28. Entonces. Por ejemplo. Acá la creencia 16. Habla de esto. Yo le leo esto. Ella colorea. Hay un ejercicio atrás. Y después la creencia 17. En una sopa de letras. La creencia 18. No, no tiene dos páginas. Bueno. Y así sencillamente. Y yo lo que planeo hacer con esto. Es enseñarle una lección por semana. Y enfocarnos en eso por la semana. Y también un devocional. Esto es un libro devocional. Que yo planeo empezar ahora en enero con Sofi. Porque yo también tengo el mío. Y quiero hacerlo juntitas con ellas en la mañana. A levantarse. Oramos juntas. Y tenemos una historia para leer en la mañana. Por ejemplo. Ven aquí. Empieza con el primero enero. El salto de la araña. Y es un cuento. Que tiene una enseñanza bíblica. Solo desde esa página. Después de esto. Pueden hacer una manualidad. Aquí está el 2 de enero. 3 de enero. Y así sucesivamente. Para tener en el año. Este se llama. Naturaleza viva. O viva naturaleza. De Francisco Lemos. Hermoso. Y este. Estos son los libros. Más de nada. Que les recomiendo tener con sus hijos. Yo sé que se ve un montón. Pero vamos a resumir un poco. Esto es algo diario. Que yo hago con ella. No me demoro más de 10 minutos. A veces las actividades que nos quedan por hacer en la semana. Es orar por un amiguito. Y ya está. Esto es para hacer en la mañana. No demorarse más de media hora. Inclusive 15 minutos. Dependiendo lo que cada uno. Cada familia pueda hacer. Y esto lo voy a usar una vez a la semana. Es cuestión de organizarse. No es que tengamos que tener 2 o 3 horas al día con nuestros hijos. Las biblias se las leemos todo el tiempo. Inclusive ellos cuando ya empiezan a leer. Las leen solitas. Y los cuentitos son cosas de leerles antes de dormirse. Y que se duerma con un pensamiento bien bonito. Enfocado en Dios. Otra cosa que les recomiendo son juegos. Películas también. Estas son películas que nos gustan mucho Sofía. Amigos y héroes. Tienen algunas cositas que no nos gustan mucho con mi esposo. No tenemos los discos adentro. Porque están en otro lado. Pero son una de las más adaptadas. Y más cerca de la palabra. De la Biblia que hemos encontrado. Hay muy poquitas cosas que no nos gustan. Porque hay algunas partes donde. Como son unos amigos que viven en la época de Jesús. Y este. O más que nada cuando ya Jesús se fue al cielo. Y mientras viven su vida. Se acuerdan de las historias de la Biblia. Y las relatan. Entonces es muy bonito. Pero por ahí hacen cosas como mentir. Y ocultar. O robar. Y es como que. Lo hacen como que. Mientras sea para una buena causa. Está bien hacerlo. Y son cosas que nosotros con mi esposo no pensamos. Está bien. La Biblia habla de no hacerlo. Sin importar el por qué. Pero son muy pocas veces que lo hacen. Y ya le hemos explicado a Sofía. Así que no es que la está mal influenciando tampoco. Pero les recomiendo mucho películas para los niños bíblicas. También hay muchos juegos como rompecabezas. Este es un rompecabezas de la historia de Jonás. Ustedes les pueden leer la historia de Jonás rápidamente en la Biblia. Y después les hace hacer un rompecabezas. O mientras el niño hace el rompecabezas. Usted le lee la historia de la Biblia. Entonces les compré a un dólar en la tienda del Dollar Tree. También ahí mismo venden estos cuadernos. O libros. Para colorear. Yo me pongo a colorear con ella también. Y mientras le dice. Colorea la niña esto. ¿Qué están haciendo? Usted le cuenta qué están haciendo. ¿Por qué estaban atando eso? ¿Qué se hacía con eso en esa época? ¿Quiénes eran esas personas? Y hay otros que traen una pequeña historia chiquitita abajo aquí. Para que mientras el niño colorea. Usted también le puede leer la historia de la Biblia. Así que esas son unas cosas que les recomiendo. También cartas. Aquí en el Dollar Tree también venden estas cartas. Estas se las regaló. O estas creo que ya la tenía. Es que el otro día le regalaron unos libros para colorear. Y unas cartas a una amiga de mi mamá. Que ella a veces me ve en mis videos. Así que si estás viendo esto. Ya Jaira te vuelvo a agradecer. Por el regalito. No, estas no se las regaló ella. Pero le regaló tres de estas cajitas. Y dos de estos libros bien parecidos. Pero bueno. Esto me gusta mucho porque. Por ejemplo. Este tiene los personajes de la Biblia. Y pueden hacer juegos. Porque están repetidos. Hay dos de cada uno. Es un juego de memoria. Pero usted puede hacer otro tipo de juego. Pueden decir. Mira. Este quién es. Es Moisés. A ver. Contame de Moisés. Qué es lo que te acordás. O contarle la historia. O decir. Dónde está Jesús. Y busquemos al otro Jesús. Y lo buscamos. Y lo ponemos juntos. Hay muchas actividades que se pueden hacer con estas cartas. Quizás debería ser un video solo de estas cartas. O de juegos. De juegos bíblicos. Si no se encuentran cartas. Las pueden hacer ustedes. Que es lo que tengo yo aquí. Estas cartas. Yo me las hice yo misma. En mi computadora. Si alguien las quiere. Se las paso por correo electrónico. Y las imprime. Y tendría que haberlas sacado antes. A ver. Perdonen que estoy mostrándoles cualquier cosa por la pantalla. A ver. No voy a sacar todas. Obviamente. Porque es mucho lío. Pero bien. Yo lo que hice aquí. Es momentos importantes en la vida de Jesús. Por ejemplo. Yo imprimí esto. Y lo imprimí en un papel grueso. Y lo laminé con cinta de empaquetar cosas. Esas cintas anchas. Y bueno. Ahí está el nacimiento de Jesús. ¿No es cierto? Aquí hay otra. Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en el burro. O en una mula. Algunos dicen que es burro. Otros dicen que es mula. Ahí está cuando está predicando. Ah. Y cuando está eligiendo a sus discípulos. O a sus apóstoles. Ahí cuando él dice dejar a los niños a venir a mí. Porque tal es el reino de los cielos. Cuando él resucitó. Cuando caminó sobre el agua. Y Pedro también caminó sobre el agua. La última cena. Cuando Jesús fue bautizado. Y descendió la paloma del cielo. Como Espíritu Santo. Y cuando fue crucificado. Entonces yo aquí le escribo. Cositas como Jesús se bautiza. Yo lo tiene que leer. Y ponerlo en donde corresponde. Jesús elige a los discípulos. ¿A dónde era? Acá. Nacimiento del Mesías. Aquí. Jesús entra a Jerusalén. Aquí. Y bueno. Así va haciendo él el jueguito. También le hice este. Que se trata de. Señal en el cielo. Ok. Estas son señales. De cuando Jesús venga. Por segunda vez. Las señales que nos dejaron. En la Biblia. San al. Ah. Estos son milagros de Jesús. Estos son personajes importantes. De la Biblia. Y esto es. Acerca del día. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. De la creación. Y atrás de este papelito. Están los dibujos. De los días de la creación. Si quieren. Hago un video. Aparte de esto. De las cosas que yo he hecho con ella. Este. O si quieren las copias. Y para imprimirlo. Yo se las mando por correo electrónico. Ustedes me. Me dejan el correo electrónico. Y yo se los paso. No hay ningún problema. Este. Aquí hay otras manualidades que yo suelo hacer con Sofi. Hicimos este librito cuando le enseñé los diez mandamientos. Imagínense. Miren. Así nomás lo hicimos. Con stickers. Unas hojas de cartulina. Los borramos con cinta. Número uno. Ella lo hizo todo. ¿Cierto? Yo no lo hice. Yo le dije lo que era. Y ella dibujaba lo que le parecía. Número uno. Amar a Dios. Sobre todas las cosas. En primer lugar. Con toda la mente. Con todo el corazón. Número dos. No tendrás ídolos. Ni taras imágenes de nada. Ni la vas a adorar. Número tres. No tomarás el nombre de Dios en vano. Miren lo que hizo ella. Hizo como que está hablando cualquier cosa. Y entre tantas tonteras que habla. Dice la palabra de Dios. Y bueno. En fin. Número cuatro. El día de reposo. Que es sábado. Y que hacemos. Y nos dibujó yendo a la iglesia. Número cinco. Bueno. Y así. Los últimos. Le ayudó a una amiguita. A dibujar algunos de los últimos. Y esto lo repasamos. Siempre. Cada tanto. Ella misma viene y me dice. Ven. Ahí dice que lo hizo Sofía. Y Marisela. Su amiguita. Cada tanto. Yo le voy leyendo los de la Biblia. Y ella los mira aquí. En las hojas. También hicimos uno parecido. De la creación. Con algunas. Este. Yo tenía impresas estas fotitos. Que me han dado en la iglesia. Así que. Los hicimos. Y los leemos. También hice este librito con ella. Miren. Así bien simple. Se llama Mi libro de Dios. Y ella. Cada página le escribe lo que quiere escribir. Ahí hizo su iglesia. El coro. Yo hablo con Dios. Y esta. Fotito de orar. Y ella lo decoró así. Mi amigo. Jesús. Y le pegó todas esas cositas. Jonás. Y ahí dice. Mi historia favorita. Y dibujó Jonás. Bueno. Gracias a Dios por la Biblia. Hicimos una Biblia. La pegamos allí. Cuando Jesús venga desde el cielo. Ahí cuando aprendió todos los nombres. Los apóstoles. Bien. Aquí están todos los apóstoles. Los apóstoles. Nos pegó. Bien. Esto es lo último que hicimos. Que a propósito lo hicimos junto con esto. Y es una. Algo también para imprimir. Este lo hice yo. Este lo dibujé y lo hice yo. Estos los imprimí. Y son los nombres de los apóstoles. Para que se los aprenda. Son doce apóstoles. Lo hicimos en forma de llavero. Los laminamos. Parte de atrás. Le ponemos cosas representativas de cada apóstol. Y ella sí se los va aprendiendo. ¿Ven? Cada apóstol tiene algo representativo. ¿Ven? Felipe era pescador. Predicó hasta estas ciudades. Y bueno. Y así. Así que les recomiendo mucho. Hacer actividades con los niños. Manualidades. Cada vez que aprendan una historia. Hacer una manualidad. Se les queda mucho. También bolsitas a ciegas. Que le digo yo. En donde yo meto algo. Y le digo que. ¿Te acordás de la Biblia? Con este objeto. Por ejemplo. Yo meto este pompón. Parece una nube. Me acuerdo que Jesús. Cuando venga a buscar. Nos va a venir en una nube. Sacamos otra cosa. Una serpiente. Uy. Dice. Cuando Adán y Eva pecaron. En el jardín del Edén. Y. Le sacó otra cosa. Una lámpara. Uy. Que nosotros somos como una luz. En el mundo. Iluminamos. Con el amor de Dios. Y. Una corona. Que Jesús nos va a dar una corona. Cuando vayamos al cielo. Este. La letra M. La M de Moisés. Y así. Son muchas actividades. Que se pueden hacer. Con los niños. Ya me voy a estar despidiendo. Porque. Este video se me hizo. Súper súper largo. No era la intención. Pero yo sé que es un tiempo bien invertido. Y espero que ustedes lo vean de la misma manera. Fui un poquito rápido al final. Por. Justamente por eso. Porque se estaba haciendo largo el video. Pero. Voy a tratar de no dejar que se me acumulen. Estas ideas. Como ahora. Y voy a estar. A compartirles otro sábado. Más ideas. Y más sugerencias. Déjenme saber si les gustan estos videos. También voy a hacer otro tipo de videos. No siempre van a ser estos. Siempre relacionados con el tema de Dios. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Que tengan un hermoso y bendecido día. Nos vemos en la próxima. Y será. Hasta la próxima. Bye.